A qué, a qué me quedo contigo Después de lo que has sucedido Si aquel amor que me tenía a tu lado Se ha terminado Y de ese mundo de ilusiones y añoranzas Nada ha quedado A qué, a qué me quedo contigo Si el sol De nuestro ayer se ha escondido No tiene caso dar la vida día a día Por lo que ha muerto Ni caminar hacia un destino donde todo será desierto Tenemos que reconocer que se acabó nuestro querer Sin darnos cuenta Que no supimos retener ni dar valor a aquel amor Que ahora se ausente Y a esta costumbre que nos hace tanto dañar Vamos a darle un buen adiós Seamos claros Pronto seremos nuestros peores enemigos Si me quedo aquí contigo Tengo que reconocer que se acabó nuestro querer Sin darnos cuenta Sin darnos cuenta Que no supimos retener ni dar valor a aquel amor Que ahora se ausente Y a esta costumbre que nos hace tanto daño Y a esta costumbre que nos hace tanto daño Vamos a darle un buen adiós Seamos claros Pronto seremos nuestros peores enemigos Si me quedo aquí contigo Oh, 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 oh Gracias por ver el video.